Ya en la registraduría, el ingeniero Jorge Castaño fue recibido por sus seguidores quienes le expresaron sus voces de apoyo. Su inscripción se hizo oficial como candidato al Partido Conservador, pero asegura que su campaña será multicolor. Jorge Alberto Castaño llegó a la registraduría caminando, rodeado de una multitud que aclamaba su nombre como el candidato que dará continuidad al cambio en Tuluá. Ya en la registraduría fue recibido por amigos y seguidores y luego de unos minutos de espera la registradora, en la breve revisión de los documentos, el ingeniero firmó la inscripción como candidato oficial del Partido Conservador para la Alcaldía de Tuluá. Ya lo hacemos oficial, salimos por el Partido Conservador, recordando que hace 27 años el Partido Conservador no tiene representación aquí en nuestro municipio. Ahí vamos a hacer un excelente ejercicio, lógicamente recordando también que esto es un ejercicio no solamente de los amigos del Partido Conservador, sino también del resto de los colores, como yo lo llamo, porque esto es un equipo multicolor, porque acá estamos los que vamos a transformar la ciudad, vamos a darle una continuidad a un proyecto que ha sido excelente. Vamos a seguir trabajando mucho más duro, porque ya como candidato, como tal, podemos hacer ya la campaña como se debe. Salir a las calles con toda la energía, compartir con todos los sectores, a mostrarles ese programa de gobierno, a que se enamoren de estas propuestas, porque son la garantía de esa transformación y ese dinamismo que lleva la ciudad. Aquí se está garantizando que la ciudad va a seguir por ese buen gobierno que se ha dado. Como lo dije, recordemos que salgo por el Partido Conservador, pero esto es un trabajo en equipo, de todos los otros colores, como lo llamo yo, porque es que aquí trabajamos en equipo y trabajamos de la mano del resto de los partidos, porque es que Tuluá también tiene el sentimiento por todos los otros amigos. Hoy nos acompañaron muchos amigos de otras representaciones, por eso hoy no solamente es el Partido Conservador, sino el resto de los amigos multipartidistas, que llamo yo, que van a ser parte de este gran equipo, parte de la construcción de la nueva Tuluá en la que estamos andando. El candidato expresó que su principal propuesta de gobierno va enfocada hacia la educación, factor clave para el desarrollo de los pueblos. La educación, porque es que le vamos a apuntar muy fuerte al tema de la educación, sabemos que de ahí depende un pilar fundamental para la sociedad. Quiero invitarlos a que hagamos estas elecciones con respeto, que de verdad nos concienticemos de las propuestas que hay, que las propuestas sean concisas para que la ciudad siga avanzando, para que le genere oportunidades a los tulueños y lógicamente genere calidad de vida, porque es que de ahí depende que una sociedad siga el progreso, siga generando cualidades y oportunidades. Castaño agradeció el masivo acompañamiento en su caminar desde la Plaza Cívica Boyacá hasta la Registraduría. Claro que sí, y siempre lo he dicho, hoy uno se siente feliz por este respaldo de todas las comunidades, porque es que ver un desfile, ver una manifestación tan grande como esta, pues me llena de orgullo y me llena más de responsabilidad, porque vamos a hacer las cosas mucho mejor. Aquí hay una responsabilidad con todos estos ciudadanos que quieren esta continuidad, que quieren que este equipo, hoy representado por Jorge Castaño, pues salga adelante y salga a representarlos y a hacerlos quedar bien, para que se sientan orgullosos de la ciudad que tienen. De esta manera el candidato quedó oficialmente inscrito en su aspiración al primer cargo del municipio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.